Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Tomás Regueiro. Mi afición es la fotografía de naturaleza y paisajismo. Vengo de papá fotógrafo y abuelo fotógrafo. Entonces, desde muy pequeño he estado en contacto con las cámaras. Empezó mucho este hobby hace más de 14 años. Todo lo aprendí por mi papá y solo, autodidacta. Es que antes era cazador, entonces en cada cacería viajaba muchísimo a lugares muy bonitos y ahí fue cuando empecé a llevarme la cámara. Pues empecé con las cámaras que eran de mi papá, análogas, y Nikon. Me quedé con esa marca porque mi papá usaba esa marca y seguí como que fue la escuela. Para mí, Nikon ha sido parte de mi vida. Yo sé que Canon también es muy buena, yo creo que es lo mismo. Y tendrán sus ventajas. Canon es muy buena en deportivo, es muy rápido en el enfoque y la definición de la foto es más sharp. Y en Nikon es como un poquito más soft las imágenes que te dan, pero es muy bien, las dos marcas. Entonces me gusta jugar mucho con lo muy antiguo y con lo moderno. Bueno, y traigo en mi mochila, aquí, saco la cámara que era de mi papá con la que me enseñó. Una Pentax con un lente 28 milímetros. Siempre traigo su filtro para película blanco y negro. En la película blanco y negro se necesita tener diferentes contrastes de la luz. Entonces esos contrastes se los das tú con los filtros. El filtro amarillo te sirve para contrastar tantito más lo que es el cielo. El filtro rojo te hace el cielo muy oscuro y las nubes muy blancas tienen muchísimo contraste. El filtro azul te sirve para aclarar el cielo. Entonces así tienes que ir jugando con los filtros, con las películas en blanco y negro. Como antes no era Photoshop, pues era como le dabas el contraste a las fotos. La digital es una Nikon D5 y normalmente uso un lente abierto 14-24, uno un poquito más cerrado, el 24-70. Y un telephoto para, por si veo animales o cosas así, un 70-200. Este es un filtro de densidad neutra. Este es otro, pero este te sirve para hacer el agua cuando tomas cascadas o ríos y de eso para poder hacer el efecto seda del agua y el movimiento de las nubes. Aunque oscurece mucho, entonces tienes que dejar mucho tiempo abierto el osturador. Y estos son los para ser degradados del cielo. También tenemos un tripié para poder hacer las fotos nocturnas de estrellas o vía láctea. Para eso se necesita un control remoto para poder hacer el tiempo de obturación de la foto. Tengo un clip para cargar la cámara pequeña. Esto se pone en el cinturón, no lo puedes poner aquí, ya te pones la cámara tú, ya no te estorba. Tengo una bolsa de basura, por si llueve. Los rollos de la cámara. Este es 35 milímetros. También depende del viaje que haga o a donde vaya. Utilizo también formato 120 o formato ya grande de las cámaras de placa. Fíjate que empezó a haber un boom. Hace seis años, era seis, siete años, estaba medio difícil conseguir aquí en México y un poquito más caro. Entonces los tenías que mandar pedir allá de Estados Unidos. Pero ya empezó a haber gente a traerse como que ese negocio otra vez a México y empezaron a traer los químicos, los papeles, todo eso para poder hacer tú tus fotos y hasta poderlas imprimir en cuarto oscuro. Y eso es todo lo que tengo en las cámaras cuando voy de viaje. La BBC fue por rebote porque contrataron a un amigo que se dedica a dar excursiones en naturaleza. Conoce muy bien los terrenos de aquí de Coahuila. Hay una compañía en México que le habló, lo contactó a él para ver si podía llevar a unos fotógrafos y videógrafos de la BBC porque iban a hacer un documental del desierto de México que corresponde a lo que es Sonora, Durango, Coahuila, toda esa parte de allá. Entonces hubo equipos que fueron unos a Sonora, otros a Chihuahua y otros a Coahuila. Entonces a mí mi amigo me habla que si puedo rentar mi camioneta para hacer los recorridos y que si podía ser yo el chofer. Como me ando mucho en ranchos y todo eso, sé muy bien los lugares. Dije, no, claro que sí. Y entonces así quedó. Después de dos meses más o menos, me habla y me dice, sabes que te tengo una noticia. El fotógrafo que iba a cubrir los paisajes tuvo una enfermedad en el Amazonas y lo tuvieron que regresar y no puede venir. Les conté que tú tomabas fotos, les enseñé tu Instagram y les gustó y dijeron que, pues a ver si tú entrabas a hacer ese trabajo. Y así fue como entré de rebote y gracias a Dios, pues ahí salieron las fotos en BBC. Una que me costó mucho trabajo porque no tenía el conocimiento adecuado del movimiento de la tierra hacia las estrellas. Yo quería captar muy bien la Vía Láctea y me tardé muchísimo porque no me salía. O me salía una parte o otra parte ya cuando hacía la foto por el otro lado. Y después estando con los de la BBC, que veía cómo le hacían, decía, pues por eso hay que estudiar. Las ingenierías para sacar todas las ecuaciones que hacen para seguir todo el movimiento de la tierra con las estrellas. O estos señores, yo creo que toda la vida estaban así, sacaba su libretita, yo me acuerdo, y sacaba su teléfono para hacer la calculadora y ponía los tiempos y todo. Y así le salían sus vías lácteas y sus estrellas. Esa es una de las fotos que más trabajo me costó y que me gustó mucho. Pues necesitan viajar, entre más viajen, mejores fotos van a sacar y mejores experiencias van a tener. Fotografía de naturaleza no es nomás quedarte en algún lugar porque no vas a descubrir cosas nuevas y cosas más interesantes. Necesitas viajar mucho, mucho, mucho. No necesitas hacer lugares caros y exóticos. Aquí en México hay lugares muy cerquita, muy padres. En todo el desierto aquí de Coahuila hay lugares muy hermosos donde puedes hacer fotografías muy padres de paisajes. Muchas gracias, espero les haya gustado. Mi nombre es Tomás Regueiro y gracias.